Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro video. Hoy es día de review de perfumes y es el turno del Vibrant Leather Oud de Zara. Así que, ¡comenzamos! Muy bien amigos, ya lo saben, siempre que empezamos con un tipo de review, vamos a empezar o a comenzar por el precio de este producto. Este, esta botellita, la verdad no me compré el otro, el completo, no sé si se puede ver ahí, sino ahorita les dejo unas tomas. Esta botellita de 60 mililitros vino junto con este, que ahorita también voy a grabar el video de esta, que es la Vibrant Leather normal, no lo había hecho, ¿sí? Pero vinieron juntas y la caja me costó 600 pesos mexicanos, así que cada una vale 300, ¿sí? Por 60 mililitros. Así que, bueno, ahora sí ya vamos a meternos de lleno al perfume. En sí, ok, lo que vemos es una botella pequeñita, a mí me gustó muchísimo la botella, se me hace adecuada, también vemos que tiene unos tonos por ahí dorados en cuestiones del nombre, también el nombre de la marca. Incluso también como que el bisel de abajo de la tapa, también vemos como que esos acabados en dorado, y la tapa siento que no es totalmente negra. En sí, Sara, ¿qué dice? ¿Qué podemos encontrar en el perfume o qué notas podemos percibir según Sara? Ahí dice en la página que encontramos notas de bergamota, notas también de incienso, y oush, o maderas, notas amaderadas. Y sí es cierto, la verdad, en cuestiones de salida, sí notamos como que el perfume un poquito o ligeramente cítrico, o esa combinación entre el cítrico con el incienso, y también como que, no sé, pimienta, algo muy especiado, que en verdad, o sea, está bueno, la verdad. También, la bergamota o lo cítrico, siento que sí va desapareciendo poco a poco, y va como que aventando más el incienso, y las notas amaderadas también las percibo desde casi un inicio. Sí, cuando sale, sí se siente como que ese, no sé, ese cítrico, limonoso, etcétera, que es la bergamota. Y también notamos madera, es lo que vamos a notar. O sea, si quieres un perfume amaderado, este es el tuyo, que en verdad está económico de, o sea, está fácil de conseguir, fácil de adquirir. En sí, vamos a hablar también de, ¿qué es lo que percibo? Siento yo que este perfume, podemos utilizarlo igual de diario, depende mucho también, porque la verdad, yo no me lo pondría todos los días. Sí, este, yo en la personal me lo pondría igual, para ir a la oficina, sí está bien. También siento que es para gente un poquito más grande, hay gente que dice que es para 18 años en adelante, no lo siento así, la verdad. Yo digo que, no sé, a partir de 25, 24 años, pero algo ya, o sea, un evento ya un poquito más serio, sí lo estaría utilizando. Una cena, una boda tal vez, algo un poquito también más formal, si una junta de trabajo, o tú, o sea, si vas a tu oficina, también lo puedes utilizar. Y ya, si eres un señor, si ya pasas de los 30, ya lo puedes utilizar todos los días, siento yo. Igual, yo recomiendo este utilizarlo en, no sé, otoño, invierno, si es, o sea, si lo quieres utilizar durante todo el año, lo puedes usar, yo digo que de noche, también aplica. Porque siento que las, o sea, la madera, lo amaderado que notamos en el perfume, siento que es para eso. O sea, sí da como que esa formalidad, sí es para, no sé, o sea, para mí, en lo personal, yo percibo que es un perfume de un jefe, o sea, en verdad, de alguien con cierto tipo de rango, o sea, en verdad, huele bien, huele como que, eso es un perfume de caballero, así lo percibo yo. Por eso, yo no me lo pondría un domingo, o cuando voy a ir, no sé, a un desayuno, o sea, algo muy, muy casual. Pues no, la verdad, yo no lo usaría, optaría por otras cosas. Pero en verdad, es un buen perfume. No es mi estilo, siento yo. Pero, si tú buscas algo amaderado, que no sea tan difícil de utilizar, porque tú quieres algo así, este es el tuyo. Si tú quieres empezar a utilizar perfumes amaderados, aquí lo tienes. En verdad, está bueno. En cuestiones de duración, más de ocho horas, fácil. Me acuerdo que este me lo apliqué en una mañana, digamos, como a las 10 de la mañana, y luego como a las 5 de la tarde me metí a bañar, y el perfume, ahí seguía. Ahí seguía, a pesar de que me bañé, me tallé, jabón, etcétera, y ahí seguía el aroma. Pudí a percibir la madera todavía. Así que, bueno, amigos, ahí lo tienen. Espero les haya gustado este video, este review. Si pueden conseguirlo, háganlo. En verdad, los recomiendo. Y bueno, no olviden darle like, suscríbanse al canal, y nos vemos en el siguiente video.